Bien, están pasando todavía, pasen hermano, pasen, no se va a lamentar después, hasta hermano, pasen, a veces ya no se recupera, muy bien, Dios cojote uchija, hermanos, Dios cojote uchija, una silla de nuevo, las sillas, la mamá y los dos cumpleaños en esta hora, vamos con la bendita y gloriosa palabra del Señor, yo sé que a oír, a escuchar, a recibir palabra del Señor, Dios bendiga a los muchachos con el sonido, gracias hermano, gracias por ese trabajo, por ese esfuerzo, realmente arreglar sonidos es un trabajo muy, 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 muy cuesta, digamos, arreglar, pero que Dios les siga bendiciendo, muy bien. En el libro de Mateo, en el capítulo 20, en el verso 20, podemos decir Mateo 20, 20. Muy bien, Dios bendiga a grandes amigos de la producción Chivalán, Dios bendiga a los muchachos que hoy están aquí transmitiendo esta actividad, tal vez algunos preguntan y dicen, ¿de dónde está esa actividad? En los Cipresales, Zacapulas, el Quiché, Cipresales, ¿verdad? Se llama este lugar, muy bien, Cipresales. Leemos entonces la palabra del Señor, hermano, 20, 20 de Mateo. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dos hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo quiero decirles que este pasaje hay una explicación muy importante o este pasaje habla de muchas cosas, pero hoy voy a usar o vamos a estudiar estos dos versículos importantes y hoy vamos a estudiar el anhelo, el propósito del corazón de esa madre. No se ve tan quito. piensa algo bueno por sus hijos piensa algo bueno que vamos a pensar otra vez que vamos a pensar así me gusta la gente lista hermano es una casa donde podemos gritar amén gloria a dios que vamos a pensar por nuestros hijos algo bueno gloria a dios que interesante verdad como padres hermanos la palabra padres quiere decir papá y mamá debemos de pensar algo bueno por nuestros hijos no pensemos mal que cante desear mal que cante desear cosas malas sino algo bueno como esa madre dice que esa madre y si sepando que sepando y sepando que sepando lo que sepando es Es el camino. Casi lo que les dones, lo que les dicen es que este es el tiempo. El tiempo es suficiente. Se la me говорит. Nuestro en el camino. Si tu grands ideas, la vida de mi mal. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Santos de los Últimos Días Hermanos, esa madre realmente tenía una buena visión otra vez ¿Qué tenía? Una buena visión ¿Qué petición tan impresionante? ¿O qué anhelo tan grande? ¿O qué propósito tan maravilloso? ¿Verdad que es un propósito tan maravilloso? ¿Qué hermano? Porque estaba deseando algo bueno para sus hijos Qué interesante y lo más triste, lo más lamentable hay padres en estos días ¿Hare que quieran desear mal a sus hijos? No maldigan a sus hijos Sino bendigan a sus hijos Porque nosotros los cristianos nuestra boca debe ser una boca de bendición ¿Cómo va a ser nuestra boca? ¿Cómo va a ser nuestra boca? De bendición ¿Cómo va a ser nuestra boca? ... Porque en el capítulo de la Iglesia del Últimos Días ... a alguien también que van a maldecir pones enemigo pones van a maldecir sino van a bendecir para que aunque porque es una persona de bendición muchas veces hermanos usamos nuestra boca para maldecir a la gente ay Dios ay Dios dice que donde cae la saliva puchí mismo a veces por eso no tiras palabras malas porque esa palabra regresa mejor tiremos buenas palabras y esas buenas regresa a nosotros y esas palabras que nosotros pronunciamos es para nosotros la bendición que pronunciamos que expresamos es para nosotros por eso hoy en adelante nuestro labio nuestra boca no es de maldición sino para bendición amén aleluya bendigamos a la gente por eso por eso por eso No, 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 no Amén Por esa razón Hoy en día, hermanos Chiquita más Tienes que van recatar Canaan Una es que van real Cote mensaje Cote enseñanza Verá que sí O co enseñanza Cote enseñanza Cote Cote nada, hermano Pero chiquita mensaje Tras mensaje Parte que Tiene que tener cuidado Con esas cosas Porque No, chiquita No, cuando Tejín Van contaminar Por eso Hermanos amados Cuando El predicador Atención Y Por eso Cuando vemos Cosas buenas Y por eso Cuando vemos Cosas malas Por esa razón A Chiquita Y Aprender De Usar Nuestros ojos Oídos A cosas A cosas buenas Y boca Muy bien Esta mujer Pidió Los lugares Especiales Lugares Honorables Lugares Altos Lugares Grandes Al Señor Hermanos Amados Para mí Esa mujer Era una buena Madre Otra vez Cómo era esa Mujer Otra vez Cómo era esa Mujer Una buena Madre Muy bien Ahora la pregunta Cómo es usted Esa mujer Salomé Hermana Hermana De María Terrenalmente Tilla De Jesús Tenía una Buena Visión Un buen Corazón Era una buena Madre Cómo era esa Mujer Salomé Una buena Madre Ahora usted Cómo es Una buena O mala Madre Muy bien Pero no solamente Las mamás Van a ser Bueno También los papás Pero que es necesario Vamos a ser buenos Papás O malos papás Que es usted Buenos o malos Porque con malos Papás Que me Estados Unidos Dios Dios La pregunta es ¿Es un buen padre? No Un mal padre Esos no son buenos padres Esos no son buenos padres Esos son malos padres Porque los hijos hermanos Porque los hijos hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Ah interesante esta Esta palabra hermano Interesante Interesante Por eso Esa madre hermano Era una buena Madre Que tenía una buena Visión Espero que Nuestra hermana Ana Esa mujer No solamente Interesaba También También Que 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 Tiempo Presente Que Tiempo Futuro ¿Verdad que Esa mujer No solo Pensó En lo Presente Pensó En lo Futuro La palabra Futuro Por eso ¿Verdad que No solo 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 Nada de palabra No solo Nada de enseñanza No solo Nada de oración No solo Nada de una visión Que mis hijos Van a estar en el cielo O Nada de eso Pero hoy en adelante Hermanos Van a pensar Algo bueno En nuestros hijos Gloria a Dios Gloria a Dios Una buena vida Para sus hijos En este mundo Pero también Una buena vida Para nuestros hijos Allá en los cielos ¿Está bien eso? ¿Utri también Dice que Hermanos ¿Quién es ¿Quién es ¿Quién es La responsabilidad Según Efesios Y si ¿Quién es Cumplir Esa responsabilidad? ¿Será que ¿Utch Chochi Dios? ¿Será que ¿Quién es ¿Por eso Que ¿Quién es A Chihapi Choquib ¿Quién es Cumplir Rica Deber Con Dios? Amén Muy bien Hermanos Amados Si estamos Pensando Algo bueno Por nuestros hijos ¿Cómo lo Logramos? ¿Hasco Que Cabano Hasco Que Cabano Número Uno Conectarlos Con el Señor ¿Qué Vamos Hacer Connectarlos ¿Quién es Chupando Ticho Número Que Número Alá Mejor In Kim Mek Kín Aver Jesús Piore In Odile Que No Van Respetar Quachá Chup Ambe Dike Pran Subo 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 Kupa Chach Jesús No Se Kitala Su Chupar Chup Chup Ambe Kepral Chupo Chup Kupa Chuch Mach Re Jesús Esto Significa Conexión ¿Qué Significa? Chup Van A Conectar Sus Hijos Con La Presencia De Jesús Chup Van A Conectar Sus Hijos En Las Manos De Jesús Chup Van A Conectar Sus Hijos Con Jesús Conexión Por Es Hoy En Adelante Varones Y Mujeres Debemos De Conectar Nuestra Familia Nuestros Hijos Con La Presencia De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Conectar Hermano Shack To H H S que el hijo de la vida que la vida que la vida que la vida se convierte en la vida que la vida y la vida porque la vida como la vida es Lesbianismo Ahora al hombre Entonces haré ocurrir Homosexual No Algo problema en la vida de sus hijos Chacama Conectar con Dios Para que tus hijos van a ser Gentes de Dios Gentes que adoran Gentes que sirven Gentes que aman A Dios Aleluya Conectar con Dios Los conectó Por eso el deber Principal de los papás Hoy en día Conectar a sus hijos Con Dios Enlazar a sus hijos Con Dios Unir a sus hijos Con Dios Gloria a Dios Número 2 ¿Qué vamos a hacer para lograr Este pensamiento? Este pensamiento Si estamos pensando bien Pensando algo bueno Para nuestros hijos ¿Qué vamos a hacer? Número 2 Ponerlos En las manos ¿Qué vamos a hacer para lograr ¿Qué vamos a hacer para lograr ¿Qué vamos a hacer para lograr Para lograr? ¿Qué vamos a hacer para lograr? ¿Qué vamos a hacer para lograr? Porque realmente nuestros hijos No es del diablo Es del Señor Ahora me pregunta cuando ella consagró, dedicó, puso en las manos al Señor, ¿Qué pasó con ese niño? Cuando esa madre puso sus hijos, perdón, puso su hijo en las manos del Señor, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, Shush, un gran hombre de Dios, ¿Qué hizo ese hijo? Un gran hombre de Dios, Shush, un gran hombre de Dios, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dijo, ¿Por qué? 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 Número uno, Shush, un profeta. ¿No? Hey, Dios, hermano, ¿Por qué? ¿Por qué? todos sino algunos perdido perdido samuel era un hombre que realmente escuchaba oía la voz de dios audiblemente la palabra audible es decir para echar un radio para echar un teléfono se cascutaron voz de dios como fue samuel profeta otra vez como fue samuel un gran profeta número 2 un gran sacerdote y número 3 un gran juez pastor juan los que no hacen caso en la iglesia allá afuera así como ya es juez tremendo no solamente sacerdote juez y dios porque es juez y número 4 un varón de dios asco nachi rech dios adiós 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 Dios quiere levantar una generación de jóvenes, de niños Chacayabaco abre Dios Para que van a ser hombres y mujeres de Dios Gloria a Dios Bendito sea el nombre del Señor hermanos ¿Qué vamos a hacer? Número 3 Para que cumpla ese pensamiento que nosotros tenemos Ese buen pensamiento Para que cumplan cumplir número 3 Debemos de enseñar a nuestros hijos ¿Qué vamos a hacer con ellos? Enseñar ¿Qué vamos a hacer con nosotros? Si nos ayudan a que nos ayudan a entrenando ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Si nos ayudan a hacer conigorren No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. por eso dijo un timoteo fue un gran pastor en israel perdón en jerusalén con una gran congregación porque fue el anhelo el deseo de su mamá eulice y la abuelita lo y da si van a desear bien van a pensar algo bueno de nuestros hijos ya no pensemos mal sino algo bueno algo bueno para lograr hay que conectar con dios para lograr hay que poner en las manos del señor para lograr hay que enseñar los para lograr hay que corregirlos este quejo momento si pase algunos minutos o cabal pero o falto pero cuyo ala su chema capricha de dios book en esta hora Bajo un canto, lo voy a cantar solemnemente. Dice así, Oh Dios mío. Para poder vencer a Satán que me persigue y sin ti no podré vencer. A Satán persigue y sin ti no podré vencer. Oh Dios mío, dame fuerza. Dame más fe y valor. Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú. Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú. No hay otro lado, no hay otro lugar, solo contigo. Solo en ti hay vida eterna, no hay otro como tú. El Señor tiene grandes propósitos sobre tus hijos, sobre tu familia. Bendiga a tus hijos. Mi hijo va a ser un gran hombre. Mi hijo va a ser un gran predicador, una gran predicadora. Mi hijo va a ser un gran cantante, una gran cantante, una gran solista. Para profetizar algo bueno. Profetizar algo bueno de tus hijos. Algo bueno por tus hijos. Profetizar hermano. Habla, habla. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Señor. Cierna de la palabra. Cierna de la palabra. Cierna de la palabra. Cierna de la palabra. Bendice a los papás. Que hoy están aquí. A los hijos. Bendigo a todos los hijos que están presentes. Y bendigo a mis hijos. En tu nombre bendigo Señor. Cierna de la palabra. Bendigo a los que van a ser hombres tuyos. Mujer tuya. En el nombre de Jesús. Bendiga a la familia. Bueno Carlos. Hermanos. Rápidamente. No sé si aquí está Julio. Vamos a orar por Julio. Hermano. Tojín. La familia. Familia. Tojín. Joj. Carlos Tojín. Vamos a orar hermano. Vamos a orar. Solo orar. Ya no van a invitar. Juan. Tojín. Joj. Y su familia. Julio Tojín. Joj. Radicado en los Estados Unidos. Su esposa. En este lugar. Su hijo. Hermana. Elena. Tojín. Mejía. Y su hijo. La familia. Tojín. Castañón. Manuel. Alexander. Roberto. Que están allá. En los Estados Unidos. Joana. Gabriela. En Guatemala. Mariano. Está aquí. Señor. Bendigo. Esta familia. Bendigo. Toda la familia. Una oración. Señor. Quiero orar. Por ellos. Que ya. Pagápele a Dios. Que ya. Pagápele a Rey. Toda esta familia. Señor. Mi Dios. Señor. Amado. En esta hora. Pagá. Mano. Carlos. Y su esposa. Hermana. Ana. Y sus hijos. Padre. Y a todo. Leco. Quilista. Guará. Ya. Señor.